Los trabajos de poda en zonas arbustivas continúan en distintas zonas de costa ballena. Enmarcado dentro del programa de mantenimiento y labores planificadas de jardinería, los operarios de la entidad urbanística de conservación están llevando a cabo la poda de macizos de arbustos de la avenida Carla de Orleans. Los trabajos están consistiendo en podas encaminadas al recorte de setos, al control y rejuvenecimiento de macizos de arbustos. Además, y para completar esta acción, que persigue siempre un fin ornamental y de buena imagen de las zonas verdes de costa ballena, en aquellos puntos en los que se ha actuado se llevará a cabo posteriormente la reposición de marras arbustivas. En próximas semanas, esta misma labor continuará en otros tramos de la misma avenida Carla de Orleans. La EUSF siempre trabajando por mantener los estándares de calidad de costa ballena.